Los amigos imaginarios son sin duda una parte importante de nuestra niñez. Estos personajes nacen de la imaginación de los niños, los cuales suelen tener un papel de tutor o simplemente ser un compañero de juego. Según estudios recientes, del 50 al 65% de los niños de alrededor del mundo los tiene, pero ¿esto es producto de la mente del niño? ¿O podría haber algo más? En este video conocerás 6 aterradoras historias de amigos imaginarios, sin más que decir. ¡Empecemos! Cuando mi hija tenía 3 años, ella tenía una amiga imaginaria llamada Keiji, que vivía en su armario. Keiji se sentaba en una pequeña silla mecedora, mientras dormía, jugaba con ella, etc. Típico de un amigo imaginario. Dos años después, mi esposa y yo estábamos viendo la película Terror en Amity Byte, y nuestra hija llegó justo cuando la niña muerta aparece. Lejos de sentirse molesta, ella dijo, se parece mucho a Keiji. ¿Quién es Keiji? dijimos. Y ella contestó, ya sabes, la chica muerta que vive en mi armario. En la escuela secundaria, uno de mis mejores amigos tenía una hermana pequeña, que tenía 5 o 6 años de edad. Un día, paramos en su casa, porque iba a recoger sus cartas Magit. A la espera de que bajara de su habitación, su hermana se acercó a mí y dijo, ¿Y si me dijo que te preguntase si sabes cuándo vas a morir? Me reí con nerviosismo, una pregunta morbosa, ¿verdad? Pero sabía todo acerca de Izzy, su amigo imaginario. Incluso, la ayudé a hacer un dibujo de él, una vez. Así que, le seguí el juego, y le dije, no, por supuesto que no, nadie lo sabe, con suerte cuando sea viejo. La chica negó con la cabeza triste, y dijo, No, Izzy quiere que te diga que va a ser esta noche. Y con eso, simplemente, se alejó. Un padre preocupado me dijo, en una reunión de padres de familia, que su hijo de 7 años, le contó que en su habitación suele aparecer un señor de barba que se hace llamar el capitán. El capitán, suele jugar con su hijo, le dice que su destino, cuando sea grande, es matar a personas. Su hijo llora, diciéndole que no quiere ser un asesino cuando sea grande. Pero el capitán, le responde, no tendrás opción. Luego de un tiempo, te acostumbrarás. Mi esposa y yo, vimos por casualidad a nuestra hija de 2 años de edad, en el monitor de bebé, un sábado por la mañana. Cuando dijo, ¿qué? De acuerdo, se lo diré. Entonces, se levantó, y entró a nuestra habitación, y le dijo a mi esposa, Murray dice que estás haciendo un buen trabajo. Murray era su abuela, que había fallecido hace muy poco. Mi hija solía contarme acerca de un hombre, que todas las noches entraba a su habitación, y le hacía una cruz en su frente, antes de dormirse. Pensé que simplemente lo soñaba, pero un día viendo fotos antiguas de la familia, ella señala al padre de mi esposo, que había fallecido hace 16 años, y me dice, mamá, ese es el señor que viene a mi cuarto cada noche. Le conté a mi esposo, y él me dijo que su padre le hacía la cruz en la frente todas las noches, cuando él era niño. Esta es mi mamá imaginaria, Grateful. Sus pestañas amarillas, significa que pueden ver en la oscuridad. Solo viene a verme de noche. Me asusto a veces, pero siempre quiero que regrese. Tiene dos bebés en su vientre. Tiene 14 años, pero no puede cumplir años. ¿Tienes alguna experiencia similar? Por favor, compártela en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, por favor, dale un like y comparte el video con tus amigos. Además, no olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente investigación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!